Con excelentes promociones continúa la venta de útiles escolares en la planta baja de Hipergoli, ubicado en Catamarca 823. Con tarjeta naranja hay seis cuotas todos los días. De jueves a sábado ahora 12, con Locret hay tres y seis pagos todos los días. El Banco de Corrientes, como todos los años, se suma la vuelta al cole con sus tarjetas que ofrecen estas alternativas hasta el 31 de marzo. Con las de crédito hay 12 cuotas todos los días y 10% de bonificación y con las de débito miércoles y jueves ofrecen 20% de descuento. Todos los años en esta época Hipergoli ofrece una excelente variedad e interesantes precios en útiles escolares para jardineros y alumnos primarios, secundarios y universitarios, poniendo a consideración de quienes los visiten afamadas barcas que gozan de la mejor consideración. Como siempre le decimos, una visita con tiempo permite apreciar el surtido, comparar precios y aprovechar las promociones vigentes.